Facundo, ¿te vas contento por el gol? Sí, muy contento, la verdad que fue un gol que nos sirvió para todo y por suerte nos sirvió para llevar los tres puntos y ganar de local, que es lo que más queríamos. ¿Con el equipo te vas conforme también o en el segundo tiempo sufrieron más de lo esperado? No, la verdad que el equipo jugó muy bien, estuvo muy prolijo en toda la defensa y supo resolver muy bien las ocasiones que se les presentó. Y en el segundo tiempo, por la misma presión, nos presionaron, pero pudimos resolverlo muy bien. Esa presión lo llevó a perder la pelota, la perdían muy rápido, por eso quizás estaba un poco intranquila la defensa. Sí, fue un partido muy trabado, no se podía jugar muy bien por abajo, entonces se complicaba mucho abajo, entonces tendríamos que salir jugando de alguna manera y la única que nos quedaba era pelotazo porque nos presionaban muy bien y del mismo pelotazo venía la contra, digamos. Pedro Omeda nos decía que ahora ya tienen una ventaja, no solo el gol, sino que ya conocen al rival. Seguramente va a ser un partido distinto también. Sí, la vuelta va a ser un partido muy distinto, la verdad que estábamos muy nerviosos y ya por ser el primer partido, pero por suerte pudimos resolverlo muy bien y pudimos llevarnos los tres puntos. En la jugada que el arquero saca la pelota abajo, ¿qué pensaste? ¿Suponías que llegaba ahí porque fue un rebote? Sí, fue un rebote, pero estaba tranquilo porque sabía que llegaba muy bien. Para cerrar, saludos, familia, amigos, novia. Un saludo a mi familia y a todo el equipo que hizo un muy buen trabajo.